Si tu luz va junto a mí Muy a tanto ojo a tus caprichos El te amo que jamás te añades Sécate las manos Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tu vida Donde nace mi canción Diseñame Para ti Y ya lo mando Otra vez se va a ti Y ya lo mando Y ya lo mando Y ya lo mando Y ya lo mando